Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una edición más de su programa Bases. El día de hoy, como ustedes ya lo saben, el tema es reconociendo a los organismos de certificación para la evaluación de la conformidad. Durante muchas entrevistas que hemos desarrollado en toda la historia de este programa de Inocuo TV, diferentes instituciones han hablado sobre la entidad mexicana de acreditación. No sé si algunos de ustedes sepan quiénes son, no sé qué hacen, a qué dependencia rigen en la parte gubernamental. Es netamente iniciativa privada. ¿Quién es la entidad mexicana de acreditación? El día de hoy, tenemos como invitada al ingeniero Marta Mejía Luna, que es la directora técnica de la entidad mexicana de acreditación. Ella nos empezará a dar luz en ese camino que para muchos de ustedes posiblemente sea incierto, no sepan exactamente quién es y cómo puede verificar ella a través de su institución la fortaleza de las decisiones que usted tome al momento de contratar ciertos servicios de consultoría, principalmente en la parte de alimentos o, por supuesto, en la parte de verificación. Sí, le recordamos que seguimos en Inocuo TV forjando las bases de la inocuidad alimentaria. También le recordamos que tenemos un calendario bastante amplio en materia de capacitaciones a través de Inocuo Academy. La próxima semana estaremos directamente en Monterrey, precisamente con este curso que se llama Especialistas en Gestión de Inocuidad Alimentaria. Los esperamos por allá, aquellos que están en aquella región y ojalá cumplamos con los objetivos que usted tenga planeados para su estrategia de profesionalismo en esta categoría que estamos manejando. Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Marta. Hola, ¿qué tal Héctor? Muchas gracias, Marta, por estar aquí con nosotros y atender las necesidades de muchos de los productores y profesionales de alimentos que nos han acompañado ya con ocho años de carrera de comunicación. Pues es un gusto estar con ustedes, les agradecemos mucho la invitación a nombre de la Entidad Mexicana de Acreditación. Esperamos cubrir todas las expectativas de tu auditorio y gracias nuevamente por la invitación. Bueno, le recordamos que estamos en línea, si usted tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Marta, que es la directora técnica, es el momento, si estamos en línea a través de nuestras diferentes redes sociales, pero en particular en la parte de Twitter InocuoTV. Bueno, Marta, pues todo el mundo hemos escuchado hablar de la Entidad Mexicana de Acreditación. La semana pasada hubo un evento muy importante en materia de inocuidad alimentaria que se desarrolló los vínculos ya oficiales entre el CENACICA y la Global Food Safety Initiative. Este evento se dio a conocer, perdón, esta alianza se dio a conocer precisamente en Houston, hace una semana en la Conferencia Mundial de Inocuidad Alimentaria. Bueno, mira, antes que nada me gustaría platicarte, la EMA es una entidad de acreditación, nosotros somos una entidad, una asociación civil sin fines de lucro, es una entidad cuyo objetivo principal es llevar a cabo las actividades de acreditación. Nosotros acreditamos, evaluamos la competencia técnica de aquellos organismos de evaluación de la conformidad que van a llevar a cabo alguna actividad de evaluación de algún proceso, alguna norma, algún servicio, y en particular el vínculo que nosotros tenemos con CENACICA es muy grande. Déjame comentarte que hace dos años, vamos a cumplir, en junio de 2017, celebramos un convenio de colaboración entre EMA y CENACICA. Las bases de este convenio, pues justamente tienen como propósito fortalecer la competitividad de todas las actividades relacionadas con el sector agroalimentario. Y parte de estos compromisos y convenios, el convenio que hicimos, pues tiene como propósito justo eso, desarrollar estructura acreditada que le permita, en este caso a la autoridad, vigilar el punto de producción, de revisión, de inspección y demás, pues todas las, a través del uso de organismos de evaluación de la conformidad, pues esta estructura acreditada, ¿no? Entonces estamos trabajando muy fuerte con ellos, desarrollando nuevos esquemas de acreditación. Te puedo compartir varios de los que estamos, ya tenemos implementados desde hace un par de años, donde ya contamos con organismos acreditados, y pues principalmente nuestro trabajo es ese, ¿no? Garantizar que detrás de estos organismos, pues hay una confianza y una confiabilidad en las actividades que realizan, que son evaluados, a través de mecanismos que tenemos establecidos y la normativa que aplica. Generar confianza, estabas tocando una palabra que tiene mucho, mucho de fondo. ¿Cómo podemos generar esa confianza? Mira, la acreditación, como está definida, es un sinónimo de confianza. Cuando hablamos de acreditar, estamos hablando de que estamos dando crédito, de que aquel organismo que está siendo evaluado, que está solicitando una acreditación, que está sujeto a un proceso, está estableciendo procedimientos, cuenta con personal, cuenta con instalaciones, cuenta con equipo, pero sobre todo que no lleva a cabo actividades fuera de lo que es la normativa, ¿no? Parte del trabajo que nosotros hacemos en este proceso de evaluación es justamente asegurar que en este proceso el organismo que esté solicitando la acreditación, pues lleve a cabo prácticas apegadas, pues a códigos de ética, que sus decisiones sean tomadas con imparcialidad, que no haya una influencia directa a lo mejor de sus clientes o de presiones comerciales por parte del personal o de los mismos dueños de las empresas, y que el resultado que estén emitiendo, pues de esa confianza, ¿no? Que es gente que está demostrando que es competente para la actividad que está realizando. Si yo soy un laboratorio, si soy una unidad de verificación o soy un organismo de certificación, pues tengo que demostrar que mi personal está debidamente capacitado, que tengo instalaciones adecuadas, que tengo procedimientos, metodologías establecidas acorde a alguna normativa y que todo ese proceso es evaluado por un tercero, en este caso por la EMA, y está demostrando, pues, esa confianza en el trabajo que hacen al momento de emitir un certificado, un dictamen o un informe. ¿Quiere decir que todas las empresas que dicen que son certificadoras, primero son evaluadas por ustedes? Sí, todas, bueno, no todas, aquí tendríamos que separar la actividad de lo que es la acreditación y la actividad que hacen nuestros organismos de evaluación de la conformidad de acreditados. La EMA, como te decía, lleva a cabo la actividad de acreditación. La EMA lo que hace es, nosotros evaluamos, por ejemplo, a un organismo de certificación, a un laboratorio o a una unidad de verificación. Estos organismos tienen que cumplir con ciertos requisitos establecidos en normativas internacionales, sumando también, en este caso particular, haciendo referencia al tema que nos compete, que es este foro, regulaciones que haya establecido la autoridad, por ejemplo, el SENACICA, en donde, en parte de todo este proceso, pues ellos demuestran esa competencia. Una vez que ellos obtienen esa acreditación, pues ellos proveen el servicio de certificación, el servicio de prueba o el servicio de inspección a las empresas o usuarios que requieran algún tipo de certificado de esa naturaleza. Entonces, lo que nosotros hacemos es que una vez acreditados, ellos son sujetos a procesos de evaluación, porque justamente, como iniciaba la plática, la acreditación se basa en confianza. Tenemos que asegurar que los organismos que están acreditados están realizando siempre sus actividades acorde a la normativa. Si hay alguna desviación o algo que no estén haciendo conforme a la norma, tenemos que aplicar lo establecido en la regulación, pues para tomar las acciones correspondientes y evitar que esta confianza se pierda. Entonces, las empresas son certificadas por estos organismos que están acreditados. Ok. Con eso que tú estás mencionando, significaría que ustedes tienen alguna base de datos para, de comunicación pública, precisamente para que todos aquellos productores de alimentos que quieran verificar la autenticidad de algún organismo de certificación o de verificación, poderlo consultar. Sí, correcto. Nosotros tenemos una página web, es www.ema.org.mx, donde está disponible el listado de organismos de evaluación de la conformidad acreditados. Es muy importante que los usuarios conozcan esta información, sobre todo, como bien decías, para garantizar que no estamos contratando a cualquiera que me pueda decir, yo te puedo certificar, y tal vez no tiene el alcance o la competencia para la actividad que, o lo que requiere, quien lo está contratando. En nuestra página, nosotros tenemos disponible esta información, el usuario o el interesado puede consultarla, obteniendo información desde cuáles son las empresas que están acreditadas, cuáles son los programas de acreditación en los que pueden ofrecer un servicio bajo una acreditación, cuál es la vigencia de su acreditación, incluso si alguno de ellos hubiera tenido algún proceso de retiro de su acreditación o una suspensión temporal de esa acreditación, también esa información está disponible, porque nos ha sucedido que hay empresas que estuvieran a lo mejor acreditadas un tiempo, perdieron esa acreditación o fueron suspendidos y siguieron ofreciendo sus servicios. Entonces, eso resta de alguna manera la credibilidad en el esquema y muchas veces es desconocimiento de quien lo está contratando, no sabe si la EMA puede tomar, muchas veces nos llegan preguntas o denuncias, tenemos este organismo o este laboratorio, esta unidad está acreditada, pero me dio este informe, tengo dudas si está bien hecho, me lo dio en este periodo, lo vi en su página, pero no sé si es correcto durante el periodo que él me ofreció el servicio, entonces toda esa información es pública, a efecto de que quien quiera consultarla o solicite algún servicio, pues pueda tener confianza en la información que está adquiriendo y sobre todo en quien está contratando. Hace rato mencionabas que también trabajan con laboratorios y bueno, en este caso por los esquemas que, perdón, los organismos de certificación, pero ¿qué emite la EMA a todas estas instituciones como para que los productores puedan verificar la autenticidad de la empresa que está posiblemente por ser contratada? Mira, nosotros emitimos un certificado, ese certificado contiene información general sobre los datos del organismo que está acreditado, ya sea organismo laboratorio, unidad de verificación, cuál es el alcance de la acreditación, en qué puede él otorgar un servicio de acreditación basado en este documento, y también la vigencia. Este, ese es un punto muy importante porque ahí es donde surge un poquito de confusión. A veces nos preguntan, oye, ¿cuándo perdió vigencia? Oye, ¿qué pasó? ¿A partir de cuándo puedo considerar que este organismo está acreditado en este alcance específico? Porque ellos a lo largo, pues, del tiempo que llevan de acreditados, pues van sumando nuevos programas, ¿no? Entonces es muy importante que también cuando consulten esa información se aseguren que en ese tiempo, pues, estaba vigente su acreditación. Entonces es un certificado que se distingue obviamente con el logotipo de la entidad, viene indicado los datos generales, tiene incluso un sello de relieve, porque también hemos tenido por ahí casos de falsificación de los documentos. Todos padecemos de eso. Ha habido casos de denuncias que hemos recibido de organismos que nos dicen, ¿me puede confirmar si está acreditado este organismo? Y nos damos cuenta que no. Entonces hay una falsificación hasta de nuestros certificados de acreditación, ¿no? Entonces hemos estado protegiendo también estos certificados y sobre todo una forma de cotejar la validez del documento es con la página web. En la página web está disponible la lista, incluso los datos de contacto de la gente que puede darle mayor información al usuario en caso de que tuviera alguna duda o quisiera confirmar la validez de algún certificado que le presente. Ahí coteja. Si solicitamos el documento que le haya proporcionado el organismo y lo validamos contra nuestros registros, el estatus de su acreditación, y pues emitimos la respuesta correspondiente. Ok. En todo este universo que has estado platicando, Marta, veo áreas de oportunidad muy grandes que posiblemente algunas se estén abarcando ya y otras que a lo mejor las tendrán en el tintero y otras que a lo mejor que no existen en este momento. Y una es precisamente la parte territorial. Hasta el mismo nombre lo dice, Entidad Mexicana de Acreditación. Eso, por el puro nombre, me indica que es una organización, una institución que acredita para el territorio mexicano. Bueno, la EMA tiene, es la entidad, cabe la pena mencionar en esta pregunta que nosotros somos la entidad autorizada por las nueve secretarías de Estado para llevar a cabo la actividad de acreditación. Nosotros podemos ofrecer el servicio de acreditación en territorio nacional y si algún organismo, laboratorio, unidad en el extranjero quisiera solicitar la acreditación, también podemos proporcionarle el servicio de acreditación. ¿Pero nada más para el territorio mexicano? No, también en otros países, ¿no? Ah, ok. A solicitud de parte. En este punto, te preciso, nosotros, bueno, EMA tiene acuerdos de reconocimiento internacional. Parte de lo que también nosotros trabajamos es en promover, pues, sobre todo la confianza en la actividad que hacemos, ¿no? Lo que da garantía de que la EMA está llevando a cabo todas sus actividades con apego a la normativa. ¿Son neutrales? Sí, exacto, y somos evaluados, que eso es un punto muy importante. Ah, también ustedes son evaluados. Nosotros somos evaluados a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional somos evaluados por la Secretaría de Economía. Ellos son nuestra autoridad en materia de acreditación y son los que vigilan las actividades de la EMA. Y a nivel internacional formamos parte de todos los foros internacionales de acreditación en donde somos evaluados por organismos pares, o sea, organismos de acreditación que llevan a cabo la misma actividad que nosotros. Pero no es en otro país. Pero en otro país. Entonces, si alguien en el extranjero quisiera solicitar el servicio de acreditación de EMA, lo puede hacer. Lo único que hacemos es, en el marco de estos acuerdos, es informarle al organismo que se encuentre en ese territorio que vamos a ofrecer un servicio y, pues, bueno, lo llevamos a cabo, ¿no? Pero sí podemos ofrecer, tanto a nivel nacional como en territorio no nacional, los servicios de acreditación. ¿Eso significaría que cualquier acreditación que se haga aquí en territorio mexicano tiene validez internacional? Sí. A través de estos acuerdos de reconocimiento internacional la validez tienen en el marco de... soportados por estos acuerdos. Nosotros tenemos firmados acuerdos a nivel internacional y regional. A nivel internacional, pues, obviamente cubre más de 70 países. Y a nivel Asia-Pacífico, trabajamos muy fuerte con la cooperación de Asia-Pacífico en todo ese territorio también tiene reconocimiento de la acreditación de EMA y en América, a través de la cooperación interamericana de acreditación. Es muy bien sabido que aquí en nuestro país somos muy buenos productores y muy buenos... Tenemos tanta creatividad que tristemente llegamos a parecer la piratería. Sí. Pero para eso hay entidades como la de ustedes que precisamente garantizan la autenticidad de las actividades que se están desarrollando. Pero para que un producto llegue a un mercado internacional y aun cuando sean reconocidos en aquellos países, pues también el productor mexicano debe de voltear a ver la movilización que existe de ese producto en territorio mexicano. Claro, ahí es muy acertado tu comentario. O sea, lo primero que tenemos que hacer como mexicanos pues es voltear a ver lo que se requiere en nuestro país, ¿no? A nivel nacional hay muchos programas que están impulsando nuestras autoridades, en este caso el SENA-SICA, para contar con organismos que puedan llevar a cabo pues esta certificación o esta verificación. No te puedo mencionar algunos esquemas de acreditación que estamos trabajando con. SENA-SICA, Uno de ellos pues es la acreditación del sistema de reducción de riesgos, ¿no? Garantizando obviamente que pues los productos eliminar el riesgo que existe en la contaminación en estos productos. Lo que está muy sonado, productos orgánicos. Tenemos también organismos... Un poco tiempo relativamente. Exacto. Y hay una cantidad de productores, según los datos que investigamos, pues tenemos más de 13 mil productores de producto orgánico en México. ¿Reconocidos? Reconocidos, pero no están certificados todavía, ¿no? Entonces es una ley que está derivada de la ley de producto orgánico que promovió el SENA-SICA, pues se creó este programa de acreditación en donde, pues lo que se busca justamente es que cuando tú digas este producto es orgánico, realmente sea orgánico, ¿no? Entonces está en este proceso este esquema y tenemos muchos más como movilización animal, la parte de todos los esquemas de acreditación que están relacionados con Global Gap, ¿no? México Calidad Suprema, bueno, en fin. Muchos más que tenemos que sí es importante que volteemos a ver lo que se requiere en nuestro país y todas las oportunidades que hay de poder utilizar empresas mexicanas, poder certificar nuestros productos y sobre todo dar esa garantía a quienes finalmente, pues, consumimos cada uno de los productos, ¿no? Todos somos consumidores de un bien o un servicio y evidentemente, pues, esta parte de sanidad en los alimentos toma mucha relevancia. ¿Qué tanta relevancia? Pues, lo más importante es la salud. Si no garantizamos que dentro del proceso de producción, del manejo, del envase, de la distribución de todo el producto, incluso desde el sacrificio de los animales, no hay sanidad, no hay cuidados, no hay calidad, pues, trae las consecuencias desde enfermedades, muertes y, bueno, todo lo que puede derivar a lo mejor no estar vigilando este tipo de prácticas, ¿no? Todo lo que consumimos. ¿Qué tanto vínculo tienen con la COFEPRIS? Bueno, la EMA trabaja con, como te mencionaba al inicio, con todas las secretarías. Nosotros lo que hacemos en relación con COFEPRIS tenemos programas de acreditación principalmente en la parte de laboratorios, laboratorios para pruebas en alimentos, ¿no? De todo tipo, principalmente son productos terminados, los laboratorios son contratados para este tipo de pruebas y en la parte de salud estamos trabajando en la acreditación de laboratorios clínicos, donde vamos a hacer nuestros análisis clínicos, es el trabajo que estamos desarrollando con la COFEPRIS en materia de acreditación. ¿Ustedes se involucran también en la autenticidad, por ejemplo, de verificar que la etiqueta que viene en un producto alimenticio realmente sea veraz, esa etiqueta, con el contenido nutrimental o etcétera del producto? Mira, existe una, es parte de lo que se, tenemos un acervo de normas nacionales, normas oficiales mexicanas que son de carácter obligatorio y normas mexicanas que son de carácter voluntario, que son reguladas por todas estas secretarías. En particular, la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Normas tiene una norma relacionada con el etiquetado, para lo cual lo utilizamos, bueno, se utiliza en este proceso unidades de verificación. La unidad de verificación lo que hace es verificar pues lo que marca la etiqueta, ¿no? La norma te dice que coincida la etiqueta con el producto. Esa es al nivel de lo que llega a la unidad de verificación. Obviamente, pues nos falta desarrollar mucho más que eso es parte de lo que estamos trabajando con todas las autoridades para ir pues fortaleciendo cada vez más la confianza en la adquisición de algún producto, ¿no? Hace un momento, empezando la entrevista, comentaba, se abrió la entrevista precisamente con estos acuerdos internacionales que ha sido muy grato conocer pues para todos los productores las áreas de oportunidad que están representando los mercados internacionales, ¿sí? Pero eso también representa hacia el seno de nuestro país un trabajo titánico. Sí. ¿Sí? ¿Qué tanto están colaborando entre todas estas entidades para poder dar la confianza a los productores, perdón, a los comercializadores internacionales o incluso al consumidor internacional? Mira, la verdad es que mucha, te comentaba antes de iniciar la entrevista que justo este año iniciamos trabajando muy fuerte con dos sectores, principalmente el ambiental y el agroalimentario y uno de los objetivos que estamos llevando de la mano con nuestras autoridades y con obviamente también los sectores, los productores, con el Consejo Nacional Agropecuario, con todos ellos, es fortalecer esta parte de pues contar con la estructura acreditada para el tema de exportación de alimentos, ¿no? Tenemos en EMA ya algunos esquemas de certificación implementados donde ya contamos con organismos de certificación, te pongo dos ejemplos que recientemente se sumaron, uno es el reconocimiento del esquema SQF, cuando nosotros iniciamos con esto nos da mucho gusto y bueno, quiero aprovechar este foro para comentar que SQF pues no es tan fácil que pueda decir de lego la actividad a algún organismo de acreditación, cuando empezamos a incursionar a solicitud de nuestras autoridades hoy empieza a buscar reconocimiento de pues estos esquemas de acreditación, de certificación, porque son importantes para nuestros productores nacionales, nos acercamos a SQF y nos dijo tenemos plena confianza en las actividades que se hacen en México y de ser solamente Australia y Estados Unidos los únicos reconocidos por SQF como organismos de acreditación para poder acreditar organismos que certifiquen la marca SQF pues aceptaron a México firmamos el año pasado el convenio firmamos la licencia con lo cual significa e invitamos a todo la audiencia que esté relacionada con pues esta marca que se acerque a nosotros porque hay organismos de certificación que pueden ya proporcionarle el sello SQF sin necesidad de contratar un organismo que esté en el extranjero lo cual te ayuda pues a reducir obviamente costos hay locales entonces lo que necesitamos ahorita pues es dar mucha difusión de este nuevo esquema es un esquema que se comercializa en alrededor de 30 productos entonces es un mercado muy importante y el otro también que está impulsando mucho nuestro gobierno es la certificación de Jalal con lo cual también ya estamos desarrollando el esquema de acreditación entonces pues vamos como ves impulsando nuevos esquemas que le van abriendo nuevos mercados pues a nuestros nacionales a nuestros productores a nuestros empresarios y si extenderles la invitación para que lo decías hace un momento voltear a ver a casa ¿no? normalmente cuidamos muy bien a los internacionales sí, muy bien decimos no, pero es que no es internacional nos da más confianza da mucha confianza trabajar con empresas mexicanas con instituciones mexicanas con nuestras autoridades mexicanas entonces y es una invitación para que pues volteemos a ver lo que hay a veces es desconocimiento y te comento cuando empezamos este tema de SQF nosotros le preguntábamos a ellos y bueno ¿por qué voltearon a ver a México? ¿no? solamente a a estos dos países y dijo pues porque vemos que en México hay un gran potencial conocemos cómo está trabajando la autoridad nacional conocemos cómo está trabajando la entidad de acreditación y queremos que pues darles esa confianza de que nuestra marca sea evaluada a través de ustedes ¿no? entonces ya contamos con gente capacitada y calificada para este esquema y todas estas empresas que están en México que tienen la certificación con pues alguna empresa internacional ya sea acreditada por Estados Unidos Australia pues los invitamos a acercarse a nosotros para pues proporcionarles más información al respecto ¿por qué hay muchas? muchas son más de 200 las que están certificadas con esta marca en México pero hay más variedad ahorita están mencionando nada más uno uno de todos los que hay de todos los que hay ¿hay 200 o cuántas tienen identificadas? mira en la lista de SQF tienen identificadas 235 más o menos empresas que están certificadas con la marca SQF entonces pero otras el equivalente de SQF pero de otra o en otra línea que están también trabajando en México ¿se han acercado ustedes? pues esto nos ha abierto muchos programas bueno en EMA obviamente tenemos el reconocimiento internacional de Global Gap para el esquema de acreditación de organismos de certificación tenemos organismos más de 5 organismos de certificación acreditados en este esquema de Global Gap tenemos dentro de Global Gap otros es que uno que está muy demandado en nuestro país es la certificación con 22 mil es el ahora sí que te diría que es el producto que más se mueve en México y obviamente también la parte de Primus GFS que está relacionado con todo lo que son productos frescos y bueno te podría mencionar varios más que estamos trabajando dentro de este esquema se están empezando a involucrar a lo que entiendo exacto y lo importante de esto es que ya se cuenta con organismos de certificación que están acreditados que pueden dar ese certificado en estos esquemas ellos también se han acercado con ustedes para ser evaluados en ciertas direcciones exacto sí estos organismos se han acercado para ser evaluados y el interés es que pues obviamente su mercado se lo demandan necesito que estés acreditado en estos esquemas de certificación para que me puedas tú proporcionar el certificado es mucho más económico contratar evidentemente pues un organismo local que a lo mejor contratar un organismo que esté en el extranjero ¿por qué hacemos eso Marta? me interesa conocer tu opinión ¿qué nos está pasando? al final de cuentas un organismo internacional pues sí llega y hace su trabajo muy profesional pero se va a ir termina la consultoría o termina el proceso y se va y sin embargo el local es local no se va difícilmente se va claro y hay un punto muy importante lo que mencionas es ¿por qué se van? pienso que es tal vez por desconocimiento ¿no? a veces no sabemos lo que tenemos o no tenemos confianza en que lo que me están proporcionando el servicio que me están dando realmente tiene esa validez ese reconocimiento entonces un objetivo que tenemos muy claro en EMA es pues dar toda esta difusión toda esta promoción de lo que tenemos en México es estos estos son los esquemas acércate conócelos están son esquemas que están pues igual en igualdad que otros que están a nivel internacional y sobre todo trabajar mucho en la parte de lo que decías confianza hace un momento decías cuando empezaste esta pregunta ¿qué es lo que pasa? pero yo también además creo que no solamente hay desconocimiento sino el organismo de casa por así decirlo o el que me provee el servicio de certificación o mi organismo de acreditación o mi autoridad nacional pues van a ir de la mano y se van a preocupar por nosotros ¿no? o sea van a tratar de al menos en EMA eso es una parte de nuestra visión pues es realmente estar de la mano con nuestros clientes ¿no? estar viendo a qué está pasando ir con ellos apoyarlos o sea porque finalmente de nada serviría estar proveyendo servicios de acreditación pues si no son utilizados y nadie los reconoce pues también ellos dicen pues hago una inversión y no tengo una un punto y no es cualquier inversión no y no es cualquier inversión son esquemas que requieren una inversión importante pues por la relevancia que tienen en cuanto a la actividad que hacen aquí más que nada es 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 pensar también qué pasa porque si podemos y tenemos el capital de contratar a una institución extranjera pero sin embargo cuando tenemos a alguien local que es para bajar costos principalmente y además que si por algún motivo hay una hay una equivocación pues poder ir a expresar la inconformidad y a lo mejor estará incluido como parte del mantenimiento de la garantía pero por qué no vamos al extranjero a contratar y no lo contratamos local claro o sea eso es eso es algo que tenemos que tan solo por costos tan solo exacto tan solo por costos y sobre todo confiar en lo que tenemos desde conocer qué es lo que hay muchas veces recibimos muchas consultas a lo largo de estos años que llevamos como institución llevando a cabo este servicio pues vas viendo el tipo de información que va solicitando la gente nos da mucho gusto áreas donde hay mayor conocimiento sobre lo que se tiene sobre lo que se puede hacer y sobre todo la confianza ¿no? decir oye yo ya conozco como como peras he investigado he trabajado con organismos acreditados me he quedado con un buen sabor de boca de eso entonces sí creo que es un momento de ahorita aprovechando pues todo esto que tenemos de traer este valor por México pues empezar a trabajar un poco más fuerte en este sentido de realmente conocer lo que tenemos en nuestro país y empezar a utilizarlo ¿no? ¿por qué no lo conocemos? pues es yo creo que es mucho estamos cambiando ¿qué está pasando? me parece que en cierta forma no nos hemos involucrado a ver qué hay ¿no? o sea como que a lo mejor nos vamos con estas casas que empezaron a ofrecer estos esquemas de certificación aquí en México pues evidentemente no había todavía un mercado no había todavía algún esquema desarrollado por la autoridad entonces pues ha ido desarrollándose a lo largo de los años y eso es lo que nos ha permitido también pues ir creciendo en toda esta materia me pasa algo muy muy nos pasa mejor dicho algo muy interesante que quiero compartir por un lado tenemos un sector productor de alimentos de grandes corporativos ¿si? ese sector productor de alimentos me dice necesito consultores acreditados pero que me salga más barato porque no lo quiero traer de cualquier otro rincón del mundo ¿no? se ve claramente la necesidad de tener consultores acreditados más empresas certificadoras y por supuesto un universo muy muy un regimiento de consultores acreditados pero por otro lado veo cierta tibieza en despertar este esta necesidad que constantemente la estamos viviendo todos los días que nos llegan correos electrónicos en charlas que tenemos la oportunidad con muchos líderes de opinión de compartir experiencias nos llegan cuando volteamos a ver hacia el seno vemos intenciones como haber entrado a una negociación global eso está muy muy aplaudible que se haya logrado hace oficialmente se anunció la semana pasada se están abriendo las demandas pero hacia adentro ¿qué nos pasa? ¿por qué vemos tanta tibieza? mira yo te puedo hablar de lo que es EMA propiamente como entidad y lo que nosotros estamos haciendo ¿por qué creen que usted por ejemplo yo te puedo decir hay muchas hay muchas empresas productoras que me dicen es que no le entro a los sistemas de reducción de riesgos de contaminación porque es más difícil que cualquier otro esquema privado si yo tengo los que han alcanzado los sistemas de reducción de riesgos de contaminación implementar cualquier otro esquema privado es mucho más sencillo se van por los sencillos y el difícil ¿qué pasa? mi impresión es que a veces es un poco más fácil tomar la decisión de bueno me voy por donde sea un poco más sencillo el proceso yo creo que no es que sea imposible alcanzar un esquema u otro más bien es la inversión o el mismo conocimiento de qué te va a dar cada uno de ellos y sobre todo que quien está interesado pues realmente decida quiero dar confianza en lo que estoy produciendo en lo que estoy vendiendo en lo que estoy fabricando pues tengo que asegurarme de tener todos los elementos para decir mi producto es confiable ¿no? y dentro de esa confianza pues sí está implícita una inversión un mantenimiento de todo ese proceso y muchas veces se opta por pues por irse por lo lo que pareciera un poco más sencillo sin realmente conocer los beneficios que te daría implementar un sistema de este tipo ¿no? te comento nosotros por ejemplo en la acreditación nos pasa mucho que una de las preguntas que siempre nos hacen es bueno ¿cuál es la ventaja de que yo me acredite? ¿en qué me beneficia estar acreditado? ¿no? yo soy un laboratorio yo soy un hospital yo soy una empresa yo no necesito yo tengo miles de años de experiencia tengo los mejores equipos sí yo te podría decir la EMA tiene más de 15 años en materia de acreditación tiene todos los reconocimientos es evaluada nacional internacionalmente y nos los hemos encontrado en muchísimos laboratorios tenemos entrevistas precisamente que lo han dicho al público este abierto estamos acreditados ante la EMA y eso es súper aplaudible pero no he escuchado lo mismo en materia de de acreditaciones en certificación en certificación ahí veo un abismo bastante importante sí ahí tenemos que seguir trabajando evidentemente de la mano las autoridades nosotros como entidad de acreditación como herramienta para la autoridad reguladora los productores el Consejo Nacional Agropecuario todos los grupos que estamos relacionados en este sector incluso el Consejo Agropecuario está acreditado por ustedes él forma parte de nuestro Consejo Directivo es nuestro socio fundador también entonces pues como ves desde el principio siempre hemos estado trabajando en esto nosotros lo que hacemos dentro de nuestro alcance nuestra actividad de acreditación pues es buscar dar más mantener la información mantenernos a la vanguardia buscar más sinergias buscar más más reconocimientos que la gente conozca que tengan esa confianza en que en el momento que me siento como un organismo acreditado no lo vea como pues una inversión o me van a certificar mi producto ahí es que me va a salir carísimo sino realmente el objetivo que va con lo que se persigue con una acreditación o una certificación o un dictamen de una inspección o un resultado de una prueba ¿qué me está dando ese resultado? pues me está dando confianza algo tan sencillo como un análisis clínico me da confianza de que si me están dando un papel donde dicen tiene usted esto esto y esto pues sé que puedo padecer una enfermedad o no la puedo padecer ¿ya tienes confianza ese resultado? claro eso es lo que se busca la acreditación por eso está su nombre lo dice es dar crédito dar confianza de que el resultado que estoy recibiendo realmente me va a dar pues esa credibilidad al mercado al usuario a quien esté consumiendo algún producto un bien o un servicio hace relativamente poco tiempo se acercaron las secretarías a buscar los vínculos con la EMA nosotros desde el inicio de la creación de la EMA hemos trabajado muy de la mano con todas las secretarías como te comentaba nuestra autorización está soportada por la autorización que ellos nos dan para operar como entidad de acreditación o sea ustedes están atrás en el sentido de que le están dando la confianza a las secretarías y por supuesto a muchos usuarios finales exacto nosotros lo que somos es cuando damos este tipo de pláticas sobre qué es la EMA qué hace realmente la EMA la EMA es la entidad nacional del país la entidad de acreditación y lo que nosotros hacemos es ser esta herramienta para nuestras autoridades para los productores para los usuarios de que a través de la actividad que nosotros hacemos acreditando a estos organismos estamos dando confianza de que ellos van a dar un buen servicio que van a proveer un resultado confiable a quien lo vaya a utilizar y en la parte de la materia de las autoridades pues para la vigilancia obviamente de sus normas de sus regulaciones tener estos organismos que les permitan a ellos llevar a cabo estas actividades con la confianza de que no están contratando al primero que pasó sino que está detrás de eso un organismo que cumple con una norma que cumple con requisitos que es evaluado que podemos vigilar que incluso está sujeto también a sanciones porque a veces nos preguntan es que sus acreditados trabajan mal es como que es que no los contratan porque bueno pues por eso no son nuestros acreditados son los organismos acreditados del país pero lo más importante de eso es que pero usted lo responde claro y nosotros lo que tenemos que hacer es estar vigilándolos constantemente que ellos estén haciendo la carrera que estén trabajando bien y cuando no están trabajando bien tomar las acciones para mantener ese nivel de confianza en el trabajo que hacemos que es cuando ustedes retiran o detienen detienen sancionamos al organismo a través de una suspensión o una cancelación de su acreditación sí sí estuve viendo el portal de ustedes y sí hay unos apartados se ve hay unas empresas que están pues como en stand-by sí les jalaron las orejas sí por alguna razón este obviamente hay dos clasificaciones hay una suspensión y una cancelación la más grave es una cancelación el retiro de la acreditación y aquí ya estamos hablando de situaciones donde el acreditado infringió no solamente pues el incumplimiento con la ley que nos basa nuestra actividad sino pues está haciendo prácticas de dolo mala fe emitiendo informes en el escritorio ¿no? ¿Peguetería? Sí, claro o sea que viene y por eso te digo que las normas incluso con las que nosotros los evaluamos un punto muy importante que tienen todas las normas de acreditación es la imparcialidad el organismo tiene que asegurar la imparcialidad en sus actividades no puedes tú como laboratorista como auditor como verificador estar influenciado por el dueño de la empresa o por tu cliente de que oye me urge dame el dictamen mañana no te traigo nada no me vengas a inspeccionar y emite el documento ¿no? cuando hemos detectado casos así hemos cancelado porque obviamente no queremos esos organismos trabajando ¿no? Es la imagen del país claro es la imagen del país o sea queremos gente que esté realmente haciendo el trabajo y lo importante de esto es que el trabajo que ellos hagan pues cada vez sea de mejor nivel de mayor competencia porque eso nos va dando mayor confiabilidad Es como los laboratorios o sea este pues definitivamente en cada entrevista sacan hasta su como diploma su certificado lo muestran estábamos acreditados ante la EMA que en la NOM bla 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 ¿sí? Eso yo creo que poco a poco lo vamos a empezar a ver de forma mucho más intensiva que aquí en adelante con los acuerdos que se están logrando en otras áreas de gobierno precisamente para fomentar la producción de alimentos sino pues ¿qué opinas tú de eso? Sí definitivamente esto va en crecimiento cada vez recientemente abrimos algunos programas y pues ya al contar con organismos acreditados y que ellos evidentemente vayan proporcionando servicios pues nos habla de que hay más conocimiento y más búsqueda de realmente trabajar con calidad ¿no? y confiabilidad confiabilidad porque la calidad una de las cosas que en el entorno de la inocuidad se habla muy claramente no es lo mismo llegar a comprar un dulce que está delicioso tiene muy bonita calidad muy bonita imagen pero pues no sabemos si tenga algún patógeno exacto por lo tanto de ahí se traduce con que la inocuidad no es negociable ¿sí? y ahí se traduce con que la articulación de varias secretarías para garantizar la calidad y la inocuidad de un producto elementicio que sale al mercado pues pueda estar en las condiciones óptimas en sabor en presencia y por supuesto en realmente un alimento para las personas ¿sí? en esa línea ¿qué tanto más han estado trabajando con la Secretaría de Salud? porque en la parte de la inocuidad con la Secretaría de Salud juega un papel muy importante claro ahí como te comentaba con Secretaría de Salud nuestra actividad está en este nivel a través del trabajo que realizan los laboratorios acreditados tenemos ellos tienen un esquema ¿la validan ustedes? sí nosotros acreditamos a los laboratorios y el laboratorio propiamente lo que hace es la prueba al producto ¿no? en este caso en el sector de alimentos son a productos terminados principalmente exactamente la variedad de pruebas que puedes hacer para ver si es tóxico o si no es tóxico el contenido y demás en este tema es donde estamos trabajando con Secretaría de Salud en la parte de alimentos ¿no? hay un padrón de más de 100 laboratorios que están acreditados en el área de alimentos y que pues obviamente son utilizados pues para este proceso como parte del proceso de verificación que ellos realizan a través de los esquemas que también tiene la Secretaría Establecido de Vigilancia de su esquema de terceros autorizados y pues también apoyados en estos laboratorios acreditados ¿los puntos de verificación interna ustedes también los ¿cómo se llama? ¿los auditan? ¿los validan? mira depende cada programa cada programa de acreditación tiene una normativa diferente en esencia son las mismas en cuanto a estructura evaluadas dos partes la parte del sistema de gestión de la propia organización y lo que viene siendo la parte más importante que es la técnica que te involucra todo ¿no? desde el equipo el personal las instalaciones el certificado informe o documento que vayan a emitir la metodología que estén utilizando y cuál es la norma o el esquema de certificación o el esquema de verificación que van a utilizar y de todo eso es evaluado el organismo bajo esa normativa nacional o internacional y en materia de eso es como nosotros una vez que demuestra que ha cubierto todos esos requisitos se otorga la acreditación ok hay muchos en modelos de la inocuidad definitivamente se ve la calidad y la confianza pues no nomás en el producto que va a ser ingerido por los humanos sino a toda la cadena que se involucra para que ese producto llegue al consumidor si lo manejamos así como cadena ustedes participan en cada eslabón de la cadena nosotros participamos a través de la acreditación de los organismos que van a llevar a cabo esa certificación si están atrás estamos nosotros atrás nosotros lo que hacemos es por ejemplo evaluar cada etapa del proceso pues es evaluada por un tercero y ese tercero es el que es acreditado con nosotros un ejemplo de un eslabón de una cadena completo pues es el programa de buenas prácticas pecuarias donde desde que se produce se maneja y se envasa el alimento pues se hace todo un proceso de certificación ahí es donde nosotros intervenimos acreditando a los organismos que van a llevar a cabo esa certificación en este esquema se supone que cada proceso al momento de ser certificado me está garantizando de alguna forma un alimento inocuo eso es sí el objetivo obviamente de estos esquemas de certificación y estas regulaciones es ese que se garantice que el producto final pues está inocuo está libre de cualquier agente patógeno contaminante que pueda hacer un daño incluyendo el transporte incluyendo el transporte hay diferentes esquemas dependiendo la cadena o la etapa del proceso es el esquema de certificación que se utilizaría y detrás de eso es donde están los organismos que EMA acredita para llevar a cabo esa actividad ¿cuáles han sido los retos? pues primero trabajar con uno muy importante mantener la confianza en nuestras autoridades las autoridades que en su momento cuando decidieron delegar esta actividad en EMA pues confiaron en que podíamos llevar a cabo este trabajo porque son autónomos si somos una entidad privada pero como te mencionaba estamos vigilados constantemente y trabajamos mucho de la mano con nuestras autoridades lo cual nos da mucho gusto y eso es un punto muy importante el reto principal es mantener esa confianza como a través de que debemos a cabo un proceso de acreditación que sea imparcial que sea pegado a la normativa que nuestros acreditados siempre mantengan un nivel de confianza y competencia técnica alto para que también las autoridades sigan apoyándose en esa estructura acreditada y mantenernos siempre a la vanguardia en cuanto a los servicios programas esquemas de acreditación que podamos ir desarrollando y sobre todo atender todas las necesidades que se vayan presentando en materia de acreditación entonces siempre tenemos retos de en cada uno de nuestros grupos de interés que vamos a trabajar con las autoridades la parte de los organismos acreditados es un tema que trabajamos muchísimo con todas las aristas que tiene entonces pues son nuestros retos mantener sobre todo ese reconocimiento nacional e internacional que tiene EMA en materia de acreditación que hemos logrado a lo largo de estos años ¿Hay corrupción? No No la EMA tiene muchos mecanismos como organismo de acreditación nosotros trabajamos en apego a una norma que nos establece como parte de un punto muy importante que todo el personal ya sea interno o externo que trabaje en este proceso pues además de ser vigilado o auditado y demás debemos garantizar que esté libre de cualquier presión comercial y sobre todo lleve a cabo sus actividades con apego a ética tenemos muchos mecanismos establecidos muchos filtros en el proceso que nos permiten identificar si hay alguna situación que pueda salirse de control vigilamos constantemente no solo a los acreditados sino también a nuestro propio personal a la gente que forma parte de nuestros comités de nuestros evaluadores incluso en este proceso de dar esa confianza y evitar estos temas de corrupción lo que tenemos establecido también son diversos mecanismos de denuncias denuncias escritas anónimas el teléfono rojo de mil formas de tal manera que siempre haya esa transparencia en todo lo que hacemos todas las actividades y un punto muy importante es que nosotros somos evaluados como te decía no solo a nivel internacional sino a nivel nacional nuestras autoridades pues pueden venir a auditarnos en cualquier momento justo para ver cómo estamos trabajando entonces la EMA está libre de todo esto trabajamos con apego a nuestros procedimientos y obviamente pues estamos siempre muy atentos a lo que va sucediendo pues para ir mitigando todos estos riesgos que puedan llevarnos a alguna situación que pueda poner en duda la imparcialidad de nuestro trabajo ¿Quiere decir que estamos a la altura de poder tener un respaldo para el comercio internacional? Sí prueba de ello es que bueno somos evaluados a nivel internacional nos evalúan periódicamente para cada programa de acreditación y una vez que tenemos estos reconocimientos tenemos que reportar constantemente nuestras actividades justo este año en junio recibimos la evaluación internacional para verificar cómo ha estado trabajando EMA en todo esto y es una evaluación bastante dura porque nos evalúan expertos internacionales en materia de acreditación de diferentes países y justo el objetivo de esta evaluación pues es vigilar cómo pues cómo estamos trabajando cómo estamos dando estas actividades afortunadamente los últimos años que hemos sido evaluados hemos tenido muy buenos resultados hemos sumado más reconocimientos y sobre todo no se ha detectado un solo acto que ponga en duda el trabajo tanto técnicamente de la entidad como en la parte de imparcialidad o confiabilidad ¿constantemente son evaluados ustedes? Sí constantemente ¿una vez al año? mira por lo menos son cada dos años y anualmente somos para mantener digamos su vigencia exacto sí porque como cada año sumamos nuevos reconocimientos luego decimos ya el próximo año nos toca pero ya nos tocó un nuevo programa entonces somos evaluados periódicamente y sobre todo a nivel nacional en cualquier momento el año pasado recibimos auditorías por nuestra autoridad en este caso por economía nos audita y nos revisa pero nos auditan todo ¿no? o sea no solamente cómo está tu sistema de gestión sino desde tus finanzas la gente la ética de las personas entonces pues justo toda esta evaluación y vigilancia que se hace a la EMA que pueda hacer cualquiera de las autoridades que quiera trabajar o que trabaje con la entidad pues va con ese propósito ¿no? de ver que estamos trabajando en apego a lo que sirvió de base para darnos esa autorización ¿ustedes son parte también de la o colaboran de la Dirección General de Norma? nosotros como te decía la Dirección General de Normas es nuestra autoridad es la que nos vigila directamente con ellos obviamente forman parte de nuestro consejo directivo trabajamos con ellos en todo esto de desarrollo de nuevos programas en la parte de vigilancia de los organismos que vamos acreditando del desarrollo de nuevos documentos o criterios que se necesiten entonces si trabajamos muchísimo con la Dirección General de Norma ¿es el jefe? sí es el jefe hay que reportarles constantemente exacto oye Marta ya estamos en los últimos minutos para concluir me es muy grato que con tanta seguridad hable sobre libre de corrupción estamos en momentos muy difíciles como país y empezar a tener una luz en el camino que garantiza precisamente un respaldo una confianza una confiabilidad digamos en los mercados internacionales pues es muy grato saber que también hay cosas que lo bueno también es noticia me ha tocado ver muy poco a la EMA francamente comercializando sus servicios ¿por qué tienen poca presencia? porque bueno justo nuestro trabajo no es estar promoviendonos lo que hacemos nosotros es trabajar pero bueno que en un segmento sí claro sí en un segmento sí lo que buscamos tenemos varias hemos desarrollado al inicio cuando EMA empezó pues lo importante para la EMA pues era generar esta confianza teníamos que desarrollar todos los procedimientos formar gente formar evaluadores para poder empezar a llevar a cabo las actividades de acreditación y pues poco a poco fue cambiando nuestra actividad fuimos desarrollando nuevas estrategias para dar a conocer la acreditación sabemos que todavía es un camino hay que recorrer mucho más que tenemos que trabajar mucho más fuerte aprovechando mucho todas las herramientas que nos da ahorita hoy en día las redes sociales los medios de comunicación foros como este donde ustedes nos dan la oportunidad de hacer presencia y dar a conocer lo que se está haciendo en nuestro país y también trabajar muy fuerte con los usuarios de los servicios tenemos un proyecto que le llamamos grupos estratégicos regionales nuestro objetivo es abarcar todos los estados del país con el objeto de tener un representante de EMA en cada estado el objeto de esto es pues obviamente hacer esa presencia buscar ese acercamiento pues con todos los sectores que la gente conozca que el usuario que la cámara que el industrial que el empresario el colegio el instituto la universidad si de hecho no es fácil porque pues normalmente cuando llegas te dicen que es la EMA ah si yo me acuerdo certifica no no mire esto entonces es algo que estamos trabajando en hacer esa presencia y obviamente hacer eventos congresos empezamos hace dos años con un sector que era bastante difícil que es el sector salud cuando arrancamos el programa de acreditación de laboratorios clínicos pues nadie nos conocía era un sector muy cerrado y afortunadamente logramos a través de toda esta visión de cómo logramos cómo promovemos pues generamos el primer congreso en materia de acreditación para este sector y este año celebramos el segundo y lo mejor de eso es que hubo tanta respuesta positiva de la gente que estamos muy sorprendidos ahorita de la cantidad de personas del sector que quieren participar en el congreso entonces pues ahí es donde ves que ya pusiste una semillita y en estos programas por ejemplo en el sector alimentos pues son programas que trabajamos mucho de la mano pues con las autoridades por obviamente lo que representan y requieren y es parte de las estrategias que tenemos como retos dar mayor presencia dar mayor difusión de las actividades de acreditación y que se conozca más que la gente sepa hemos desarrollado revistas con nuestros asociados hemos desarrollado folletos hemos desarrollado si tienes oportunidad de revisar nuestras redes sociales pues constantemente estamos promoviendo hasta desarrollando videos para empezar a promover todo esto y pues se escuche un poco más y se conozca que tenemos una entidad de acreditación y sobre todo qué trabajo hace esa entidad y los acreditados ¿cuánta gente compone la EMA? somos 100 colaboradores los que estamos trabajando en EMA estamos divididos en diferentes áreas somos obviamente la parte operativa la parte administrativa y pues bueno nos apoyamos esos 100 que te menciono somos solamente los que trabajamos directamente en EMA no es outsourcing es parte del staff pero tenemos un padrón nacional de evaluadores de más de 800 personas este padrón nacional de evaluadores si está compuesto por gente externa que viene de universidades de colegios de cámaras de las mismas autoridades los mismos acreditados personas independientes que tienen mucha experiencia y que son los que nos capacitamos y calificamos para llevar a cabo los procesos de evaluación eso significa que en este año máximo el 2018 van a crecer el doble la presencia estatal que ustedes están vislumbrando de eso es lo que vislumbramos tener más presencia tener más evaluadores y sobre todo trabajar también con ellos mucho en la confianza y la confiabilidad que den de su evaluación o sea ellos son la cara de la EMA cuando vamos a una evaluación pues obviamente el que se presenta es el evaluador y lo que trabajamos mucho con ellos pues es que tú eres la imagen de la EMA y tienes que hacer un excelente trabajo porque detrás del trabajo que haces pues está todo lo demás esa confianza que se busca tener de que pues hacemos una evaluación de alto nivel y que dé confianza al usuario En los últimos minutos ¿qué le puedes decir a todos los productores de alimentos que están conectados en este momento? Pues invitarlos a conocer todos los esquemas de acreditación que existen en materia de certificación de alimentos en materia de pruebas relacionadas con el sector que trabajemos más de la mano estamos a sus órdenes para proporcionarles toda la información que sea necesaria y sobre todo acercarse a conocer qué es lo que hay y donde necesitemos trabajar para que ustedes puedan tener también pues una oportunidad de exportación mayor de los productos pues adelante ¿no? Estamos a sus órdenes Bueno señor productor ya conoce la opinión de una institución que vela por la tranquilidad la confianza de nuestro país estamos pasando por momentos muy difíciles pero no es la primera vez que sucede ya han sido bastante tiempo muchos años atrás hemos pasado diferentes situaciones que son muy incómodas para todos pero hay una cosa que en el caso particular de los alimentos tenemos que tener mucho cuidado la salud no es negociable una persona que se enferme por una salmonelosis no es cualquier cosa en dado caso representa la muerte de muchos de los de conciudadanos así es que reflexionen mucho eso hay que trabajar bien hay que estar muy bien respaldados por instituciones que velan por la tranquilidad de usted como productor y de toda la cadena que representa la distribución de alimentos les agradecemos que nos haya acompañado y los esperamos próximo martes en punto de las 12 muchas gracias chau